Bueno, y en Curuatu, en una zona boscosa, encontraron el cuerpo de un hombre, tenía cuatro balazos al costado del cuerpo, había algunas bolsas con carne vacuna, por lo que no se descarta que el hombre sea un avigeo. En el distrito de Curuatu fue hallado el cuerpo sin vida de este hombre, específicamente en una propiedad ubicada en el barrio de la colonia Araujocué. Él fue encontrado en la mañana de este miércoles con varias heridas de arma de fuego, por lo que algunos presumen, extraoficialmente estamos hablando, que sería un caso de ajusticiamiento. Se trataría de Arnaldo José, de 38 años de edad, vecino de la sexta línea de ACPAR, quien aparentemente fue ajusticiado en otro lugar, pero luego abandonado en el sitio en donde se lo encontró. Toda una comitiva policial de la Comisaría 5A de Curuatu se encuentra abocada en la búsqueda de quienes podrían ser los victimarios de este hombre. Tenemos una persona fallecida, pero era un varón, con tres impactos de proyectiles y con orificio de salida también, y ahora con el médico forense se está haciendo la inspección correspondiente. Y nosotros tenemos ahí la zona, o sea, Araujocué bastante amplia, pasando un poco más la distancia de San Joaquín, ¿verdad? Sería una propiedad colindante a esta propiedad, a esta estancia. Sí, tenemos ya acá una persona, ¿verdad?, quien dice ser la concubina de los fallecidos. No, no, estamos ahora en las primeras horas de investigación y tendríamos que, de repente, si existen testigos en el lugar, ¿verdad?, y ver un poco de cómo había sucedido esta tragedia.